En menos de dos semanas, Tuxtla Gutiérrez se pintará de morado con la lucha feminista. Cientos de mujeres ya están convocadas a tomar las calles y sumarse a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, que se realiza con el fin de denunciar las condiciones de desigualdad que persisten en el país, así como exigir el fin de la violencia machista. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se han anunciado dos movilizaciones. Una de ellas tendrá como punto de partida la Diana Casadora. Bueno, pues este año la marcha va a salir de la Diana Casadora. La hora que nosotras estamos poniendo de punto de encuentro es a las 3.30 pm para que salgamos ya en el contingente aproximadamente a las 4 de la tarde. Las recomendaciones que nosotras les hacemos son las que generalmente se hacen todos los años. Llevar ropa cómoda, si gustan ir de colores verde o morado, llevar algún snack y agua para que puedan hidratarse y comer algo durante el camino, para que aguantemos toda la marcha. También les recomendamos que eviten llevar a sus mascotas, ya que es un lugar en el que va a haber mucho ruido, mucha gente, y esto puede llegar a estresarles, además de que el trayecto es demasiado largo. Hay otra marcha que también saldrá del puente de colores aproximadamente a la misma hora. Nosotras creemos que es muy bueno que hayan dos puntos de salida para que más mujeres podamos sumarnos dependiendo de la zona que nos quede más cercana. Todas se van a ir por la avenida central, entonces si alguien gusta sumarse durante el trayecto, pues toda la avenida central no hay pierde, puede unirse al contingente en el momento en el que desee. Nosotras marchamos este año para hacer un llamado a todos los niveles de gobierno a poner atención a la creciente violencia en el estado de Chiapas derivada del narcotráfico. Ese es un punto. El segundo es también hacer un llamado a las instituciones que enfocadas a los derechos de mujeres a rendir cuentas. ¿Cuáles son los trabajos que han estado haciendo? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Y también en qué están manejando los recursos. Rumbo al 8M también se llevará a cabo el Encuentro Cultural Feminista 2024 en el Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez. Este evento, el Encuentro Cultural Feminista, va dirigido a mujeres e infancias. Hay más de 20 talleres, charlas, presentaciones artísticas, también van a haber changarritos, puestos de comida, van a haber un espacio de trueque, va a haber un espacio también para donaciones, para personas desplazadas. En cuanto a las presentaciones, vamos a tener presentaciones de música, de danza, de danza aérea, de teatro. Van a haber talleres dirigidos para infancias, pero también talleres para las mujeres en general. Van a haber círculos de reflexión acerca del amor romántico, talleres de pintura, talleres de paystop, de collage. Está muy variada la cartelera. Pueden buscarnos en nuestras redes, en el Instagram como Asamblea de Mujeres Tuxtla y igual Asamblea de Mujeres Tuxtla en Facebook. Ahí van a encontrar un formulario donde pueden registrar sus datos. Es totalmente gratuita la participación. Estamos solamente para changarritos. Se pide una pequeña colaboración solidaria para poder gestionar los gastos del evento. Sin embargo, pues es un evento gratuito, partidista, autogestionado. Por eso estamos como que todas poniendo nuestro tiempo y de las formas en que podamos colaborar para poder sostener el evento. Por su parte, la colectiva de 50 más 1 Chiapas convocó a participar en los diversos eventos que realizarán en los municipios en donde tienen presencia. Bueno, en el marco del 8M, la colectiva en el capítulo de Chiapas tenemos en varios municipios actividades. Me voy a circunscribir, a hablar de Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez participamos en la marcha. Las que queremos ir como colectivas, vamos como colectivas. Y las que queremos ir como sociedad civil, es válido también. Así también, antes del 8 de marzo, hacemos nosotros una gaza simulando la unidad, la sororidad, pero sobre todo la unión que tiene que haber en las mujeres. El 8 de marzo es una de las fechas que tenemos mucha reflexión, porque lejos de saber la historia de esa conmemoración, es más que nada exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal la seguridad de las mujeres, el respeto a sus derechos. Parece fácil nada más decirlo, pero mientras más unidas estamos, fortalecemos nuestras acciones. ¿Cuál es la acción de la colectiva 50 más 1? Que las mujeres vivamos libres de violencia. Con imágenes de Eric Chandomí, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.